Vamos con dos noticias de Messi y el PSG, empezamos por la primera. En una entrevista con ESPN, el zaguero expresó, Argentina tiene un grupo increíble, creo que los equipos sudamericanos tienen esa pasión porque los puede ayudar y tienen jugadores de mucha calidad en todos los puestos, desde atrás para adelante. En la misma línea y sin perder de vista la presencia del delantero del PSG, aseguró, Messi también estará ahí y serán una amenaza, estoy 100% seguro, pero es el mundial y puede pasar cualquier cosa. Al referirse a la estrella argentina, a Van Dijk, también le consultaron por Cristiano Ronaldo, en una comparación entre los dos grandes futbolistas, que marcaron una era en el deporte a partir de una atractiva rivalidad en sus carreras. Es loco pensar en la cantidad de goles que han marcado, vi que Ronaldo tiene 700 goles en su trayectoria, lo que es asombroso y, de algún modo, hasta excesivo. Y Messi es increíble, han sido las dos caras del fútbol en la última década, les tengo mucho respeto y, para mí, fue un placer tener la experiencia de jugar contra ellos. Por tanto, para Van Dijk, Messi y Argentina es un claro candidato a ganar el título en Qatar. Vamos ahora a hablar de uno de los objetivos primordiales que se ha marcado precisamente el PSG de Leo Messi, para reforzar la medular de cara a los próximos meses. Cada vez falta menos para que comience un nuevo mercado de fichajes y muchos clubes comenzaron a planificar los movimientos que realizarán después del Mundial de Qatar 2022. Sin ir más lejos, la directiva del PSG intentará reforzar la plantilla con la llegada de un centrocampista más. Crystal Galtier está conforme con lo que tiene actualmente, pero un jugador más no le vendría mal. Según lo que informó Releve, el elenco parisino estaría interesado en los servicios de un hombre de experiencia como Ilkay Gundogan, quien no tiene mucho sitio en el Manchester City de Pec Guardiola y podría cambiar de aire. El centrocampista alemán de 32 años finaliza su contrato con el club inglés a mediados de 2023, y por ahora no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo, por lo que a partir de enero podrá negociar con cualquier club. Gundogan no está conforme con su situación en la plantilla, ya que goza de poca continuidad en el elenco titular de los Citizens. Con este panorama, desde su entorno no descartan una salida en el próximo mercado de invierno. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses, pero lo cierto es que el nombre del germano será motivo de discusión entre varios clubes importantes, como Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y hasta Barcelona, los tres interesados en sus servicios. Por tanto, Gundogan, que había sonado también para Barcelona en la mirada del PSG.